Hola chicos, chicas, bienvenidos un día más al canal del canal gallego, bienvenidos a Resident Evil Village, aquí estamos, nos lo dejamos en el episodio anterior, ¿no? Vamos a saludar, vamos a saludar a Yadiel Pastrano, ¿vale? Si creo que se pronuncia así, ¿no? Si no me equivoco, Yadiel. Yadiel Pastrano y a GamerCrasy, ¿vale? Que me habéis dejado buenos consejos, GamerCrasy. Y Yadiel que me ha dicho que, bueno, tienes un buen futuro con este canal, todo el mundo tiene que saber sobre tu canal, te deseo lo mejor, soy tu fa. Muchas gracias, Yadiel, ¿vale? Bienvenido al canal. Muchas gracias por esta gente nueva que llega y siempre me recibe con los brazos abiertos y con muy buen apoyo. Muchas gracias, muchas gracias, gente, ¿vale? Os lo agradeceré toda la vida. Vale, pues aquí estábamos, ¿no? Teníamos dos caminos, ya sabéis, que hablamos con este en el vídeo de ayer y nos desbloqueó el mapa. A mí me lo he dado fumando, es un puro, tú, un habano, ahí. ¿Qué haces? Pero si eres un bebé, ¿qué haces fumándolo? Ay, Dios mío. Vale, si abrimos el mapita, también me ha dicho, me ha dicho, me ha dicho GamerCrasy que pille pescados también. Si llegamos a un río o algo, ¿no? Como podéis ver, si abrimos el mapa, este hombre nos ha desbloqueado tesoros por aquí, ¿vale? Uno que ya hemos cogido, este de aquí, ya lo hemos cogido por nuestra cuenta. Y en la casa esta, pues, que supuestamente ya llegaremos a la casa esta, a la mansión esta, ¿vale? Si os acordáis, ¿veis? Este está en rojo, no puedo acceder ahí, pero me ha dicho GamerCrasy no me ha querido spoilear demasiado, o mucho, o nada, ¿vale? No me ha querido spoilear, entonces, pues, nada. Imagino que ya llegaremos ahí en algún momento de la historia, ¿no? Pues vale, vamos al lío. Aquí ayer fuera de cámara, cuando ya dejé el episodio, metí, me acerqué aquí, le di a la A a ver qué pasaba y metí a mí, a mí, la cabeza de mi bebé ahí y salió una cinemática. Una lástima porque, bueno, no la he podido grabar, pero bueno, tampoco era una cinemática de medio segundo, ¿sabéis? Me pareció una visión ahí de una tía con un disfraz de cuervo, rarísimo. Y venga, vamos a coger, tenemos dos caminos, si vamos por abajo nos enfrentaremos al hombre este, a Moró, y si vamos por arriba nos enfrentaremos a la ventrílocua, ¿vale? No sé a dónde ir, ¿eh? La verdad. No sé por dónde ir, no sé si... Quieto, loco, ¿cuántas balas tengo? Treinta. Vamos a venir, hostia, espérate, ¿puedo mejorar la pipa esta, ya que estamos aquí, no? Voy a mejorar la pistola esta, gente. Bienvenido. A ver, vente para acá. Nuevos ingredientes. La cocina del duque, míralo. ¿Y esto para qué es, tíos? Pero de tres, pescado, mira, pollo. Eh, pero pollo tengo. Ah, claro, en posesión cinco. Pescado no tengo. Pollo, bestia. Misty tiene tres sabores. De esto tengo de todo, ¿eh? Para hacer. Efecto, la salud aumenta en gran medida permanentemente. ¿What? Permanentemente. O sea, para siempre. Reduce el daño en gran medida y permanentemente al bloquear. ¡Hostias! La velocidad de movimiento aumenta permanentemente. Pescado y pescado de primera, tíos. ¡Hostias! Brutal esto de las recetas, ¿no? Reduce el daño permanentemente al bloquear. Al bloquear. Yo es que ni me acuerdo de bloquear a veces. ¡Hostias! Voy a hacer uno de estos y que aumenta mi salud en gran medida, ¿eh? Del tirón, locos. Entregados. Ahí. ¡Gracias! Ahí está. ¿Qué tal? ¿Y ahora? ¡Oh! ¡No tengo! ¡What the fuck! ¡No me da locos! Me cago en la hostias. Ah, pero lo puedo entregar ya y se queda entregado, ¿verdad? ¿Ha aparecido? ¿Verdad? Sí, sí. Vale, vale. Ya se queda entregado porque no se lo quita del inventario, ¿no? Ah, hostias. Por lo menos se lo entregas y te lo sacas del inventario. Nice. Hostias, pero el de la salud está bien, ¿eh? Venga. Vamos al lío. Me habéis dicho también, ¿vale? Me habéis dicho también los objetos que encontramos clave ayer, como puede ser el collar este de dos espacios. Examinar. Tiene una llave. Ahí se le puede poner una piedra. Y ahí otra, parece ser, ¿vale? Ahí en lo que es la corona esa se le puede poner algo. Y ahí otro. Este no se le puede quitar nada, pero hay otro por aquí. Mira, esto se puede combinar. Examinar. Examinar no. Combinar, combinar, ¿vale? Ahí está. Tenemos la cabra. Está a tope. Ahora pues costará más, ¿no? Y esto se puede combinar con tres cosas, ¿ves? Con dos cosas más. No podemos combinar porque no tenemos los objetos. ¿Tenía otro collar? ¿Tenía dos collares yo, no? ¿Hola? Yo no había encontrado otro collar más. ¿No? El otro collar es de objetos clave, gente. Aquí está. Piedra de amuleto. ¿Vale? Le he quitado la piedra al amuleto este y ahora si venimos aquí, ¿le puedo combinar algo? No, eh. No, 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 no. Ahora tenemos el cristal aquí. Piedra preciosa desprendida del collar de Luisa. Valioso, ¿vale? Para vender. Vale. Vamos a venir por aquí. Pero no voy a... Quiero ir al aventiluco primero, no sé por qué. Interactúa. Llave de cuatro... ¿La llave no encaja? Pues si eres de cuatro, ¿no? ¿Cómo? Hola. ¡Eh! Hay una llave aquí dentro también. What the fuck. Espérate, espérate. ¿Lo habéis visto? En el collar este que abrimos, que tenía la piedra. Hay una llave también, eh. Llave de Luisa. What the fuck. Esto será para abrir algo allí, digo yo. Vale, llave de Luisa. Pues no podemos ir por ahí, porque tiene un... ¿Veis? Ah, coño, porque tenemos que encontrar algo aquí. O sea, que hay un determinado camino, ¿veis? Tendremos que encontrar otro objeto. ¿Veis que este no tiene nada en el medio? Pues no nos queda otra que seguir por aquí. Entonces, aquí no podemos ir. Quería ir por aquí para abrir esto, pero todavía no podemos. Porque por aquí se va por aquí, por este caminito, ¿no? Vienes por aquí, tiqui, 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 tiqui. Entras y... De todas maneras, tenemos aquí otro camino. Aquí. Voy a abrir aquí. A lo mejor no tiene salida, eh. Voy a ir ahí, locos. Antes de abandonar esto, tío. Es que se me olvida. Y después, a lo mejor... Y podemos ir ya. O sea, que no creo que lleguemos muy lejos, ¿no? Abriremos ahí, a ver, a objetos y pista. Venga, va. Vamos al lío. Tenemos que venir aquí. Subimos por aquí arriba. Y aquí nos dejamos una puerta que no abrimos, ¿vale? Es un cementerio esto, ¿veis? Abre. Salirá gente, eso seguro. Aparte hay pollos. Hola. Mira, tú. La cabrita. Estos objetos, si los completamos todos, nos dan cosas chetas, eh. Al final del juego, creo. Hay una llave. A ver si va a ser la llave de Luisa. Está cerrado por dentro. Hostias, esto es un atajo. El gallo, loco. A ver si lo veo ahí matado con el cuchillo, ¿no? ¡Eh! Ahí está, locos. Coger. Y coger más pollicos. Eso por ahí. Más cartucheles de escopeta, ¿veis? Hemos abierto aquí, pues, para esto nada más. Gigi's. Aquí, pues, no se puede. Vale, esto es un atajo. Tenía que venir, pues, las moscas. No hay nada, ningún diamante ni nada por aquí. Oculto. Pues ahora sí que sí. Al lío. ¿Vale? A ver qué pasa por aquella zona ahora. Pues no nos queda tranquila la venta y loco, ¿ves? Al final era por dónde quería ir. Pues hay que ir por allí. Y eso no se abre. Y ahí hay un objeto ahí dentro. Y esa puerta no sé cómo se abre, gente. Ni idea, ¿eh? Tenemos que regresar arriba y ir hacia la derecha, ¿vale? Para ir a la ventrílocua esa, la que lleva el muñequito ese que camina más raro que... Al lío. Venga. Por aquí es. Abre. Aquí sí. Aquí sí. Venga. Hola. Cucu. Y me salirá por aquí. También me falta el Barbas, ¿eh? Mencionan a tres tíos, pero... ¿Y el Barbas qué? Madre mía, loco. Hola. 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 Cuervo que también se puede matar. Aquí hay una muñeca en el suelo. Dios, tío. ¿No da miedo esto o no? Es perturbador, no, lo siguiente. Me da monedas el cuervo. Pensaba que me iba a dar carne, loco. No sé por este camino, que no tiene salida. A ver si hay algún objeto por aquí. Hola. Podemos bajar otra vez por ahí. ¿Cómo para huir de alguien esto? Venga. Hay que ir por este camino. Nos queda otra. Un carrito de bebé aquí. ¿Qué? Y aquí estamos. A ver, aquí nos va a salir algo. Miedo, susto. Uy, no corre y no pares, loco. Aquí es. Hostias. ¿Qué? ¿Cómo? Es mía. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Ven, tengo algo que decirte. ¿Mía? ¿Qué está pasando? Ven, tengo algo que decirte. O vamos. Vamos sin armas. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Diferente. Ethan, tienes que arreglarla. Tienes que arreglarla. ¿Qué coño es esto? Rose está rotísima ya. La pobre. Todos me dejan. Incluso Rose. No quiero estar sola. Está cribillol, Chris. Chris Redfield, que nos la lió. Pardísima, al desgracia. What? Hola. Beneviento, 1987-1996. Murió en el 96. Era joven. Del 87 al 96. Vale. Nueve años tenía. Era una niña. Nueve años. O sea, que es una niña. ¿Son visiones? La Beneviento, esta. Hola. Tira a actuar. ¿La foto? ¿La foto? La foto, chaval. ¿Qué está pasando? Hola. 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 A ver el ascensor. Bueno, todo bastante tranquilo, tengo que decir, de momento. Esperemos que no nos siga nadie todo el camino, locos. Ya nos llegó con Dimitrescu, ¿no? Que estaba todo el rato dándonos por saco, tío. Bueno. Sustos, gente. No quiero mirar. ¿Qué pasa, locos? ¿Hola? Por aquí, por aquí. Por la espalda. Hola. De momento no hay nada. Hello. ¿Llegamos a otro castillo? Pues esta es la casa de Beneviento. Otro casón, otro casoplón aquí del tema, ¿eh? Encima de una piedra, una cascada. Qué chulada de escenarios, ¿eh? Mirad el plazo cascada. El Niaga, era tú. Brutal. Tírate ya. Acaba con tu vida. Hola. Casa de Beneviento, ¿vale? Bueno, aquí estamos. Hola. No sé por qué. El cuerpo me dice que mire primero los alrededores. Explorarlo todo bien. Eh, una cabritiña he visto. He visto una cabritiña. Otra cabritiña. Aquí no se puede pasar. Aquí no hay nada. Solo tenemos un camino, ¿no? Y es ir a la muerte. Nos queda otra. Así que nada. Dale. Ahora me va a salir la ventrilo guay. Hola. Hola. Hay un cordel que te dice, tira del sedal. What? Vamos a explorar todo lo que es esta sala primero. Esto está en rojo, así que hay objetos. Tocadiscos. Un reloj. De momento no puedo hacer nada con esto. Voy a romper el reloj. No hay objetos, tío. ¿En la casa o qué pasa? ¿No hay objetos en la casa? ¿Está todo cerrado? What? No hay objetos en el hall. Está todo en rojo. Aquí nada. ¡Uy! ¿De qué podemos ir? Es la única puerta que hay. Había otra, ¿no? Está esa que no podíamos pasar por ahí. Y tenemos otra aquí. Uy, esta está entreabierta, loco. ¡Eh! Hay un cofre ahí. ¡Eh! Hay un cofre. Ahí hay un cofre. Abre las ventanas. Pues nada. No nos quedará otra que entrar por aquí. ¡Hola! Toc, toc. Está todo muy tranquilo, ¿eh? Demasiado, diría yo. Aquí sí podemos abrir. No hay nada. Ahí sí, ¿qué hay? Sí, una película. ¡Eh! Ah, no, para cerrar. Vale. Tiene el muñeco ahí que me está mirando de mala manera. Espérate que se me tira la chepa la muñequita esa. Hola. Aquí, una receta de la abuela. No se puede leer. No me deja leer esta nota. Una planta sin más. ¿Esto qué es María? ¿Esto qué? Tiene un símbolo en el pecho. Y ya está, gente. Es que no hay ni objetos en la casa. Este ya está azul. Y por aquí vamos a la... Porque no podíamos ir por el otro lado. O sea, que aquí va a haber algo. ¡Ucu! Qué susto me va a caer, ¿eh, gente? No me digo nada. Pero rompen los jarrones. No rompemos nada. Hola. Un ascensor. Y un atajo. No se puede abrir. No hay nada en los baúles. Ni nada, tío. Me voy a ir por la otra puerta. Esta no se puede. Ahí tenemos un ascensor, ¿vale? Pero antes de seguir vamos a mirar la planta de abajo. Porque si hay máquina para guardar. ¿Cómo corremos tan lento, tío? Noto que corro lentísimo. Ah, y por ahí nada. Solo hay un camino. Bueno, la planta de arriba tenemos también. Vamos a mirar la planta de arriba. La casa de Beneviento es una tapadera, gente. Porque tenemos que meternos en el ascensor. Bueno, ya empezamos con las sillas en las esquinas, tío. Como en el 7. No hay nada en las habitaciones. No, está todo looted. ¿Qué pasa? Bueno, pues nada. El tirón al ascensor. El único sitio donde hay un objeto... Mírala. What the fuck. Pero, ¿cómo puede ser esto si murió en el 96? Nació en el 87. ¿Cómo puede ser? Aquí está es la niña. Aquí está es la madre. What the fuck, tío. No hay ningún diamantito por aquí. Para mí. Tiene que haber un objeto por aquí. Porque aquí está rojo, ¿veis? Pues nada, peña. Venga. Al ascensor, loco. Que rápido corres. Eres rapidísimo. Llama al ascensor. Venga. Nos queda otra. Vamos. 32 balas. Y de escopeto, pues... 26. Casi nada, ¿eh? Buah. Casi nada, casi nada. Venga. Hola. Nada por aquí. Nada por allá. Nada por aquí. Aquí se puede ir. Hola. En sala de cine, ¿qué? No se puede lutear nada, gente. Acaloides de plantas de montaña. Me gusta la botánica, parece ser. Esto, hasta que interactuemos aquí con algo, la casa no se va a poner patas para arriba. No hay nada para lutear. La fruta está más podrida ya que... ¿Va? Ábrete. No se abre nada, tío. Cuidado, susto. Se enorme la casa, ¿eh? Muy pasillera. Así que tampoco deberíamos de perdernos. Es una musiquita, ¿la escucháis? Bueno. Pero si te conozco, tío. Ahora se va a llevar el cacharro. Ahí hay una parte de mi hija. Pero voy a entrar y la niña se va a despertar y se va a ir. El muñeco ese. Si este ya... Ya sé lo que eres. Si te... Ya... Ay. Si ya sé lo que eres. Claro. Me he estado esperando tanto tiempo. Seré mucho mejor hija que Rose. Por favor, quédate conmigo. Para siempre. No veo. Espera. Y mi arma. ¿Y mi arma? No tengo cosas. Me han robado todo. What the fuck? Mira el muñeco que usaron para emular a mía, tío. ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Soltar? ¡Hostias! Llave de plata. Suelta, suelta, suelta. Suelta el brazo. Lo vamos a usar de arma. ¿What? ¿Tres ojos? ¿Tenía eso? ¿Interactuar? Tres ojos, tú. ¿Qué coño? Autopsia aquí. Ja, ja, ja. ¿El anillo? Vaya movida, tío. Anillo cubierto de sangre. Las vendas son demasiado resistentes. Voy a necesitar algo para poder cortarlas. Pero la llave es para esto, para esto, eh. El ojo. Abrir la boca. Ahí hay un... Hay algo en la boca que necesito para... Necesito una herramienta para cogerlo. What the fuck, tío. Qué guapo. Qué chulo. Necesitamos dos herramientas. Unas pinzas y un cuchillo. Unas tijeras. Obviamente, ¿no? Brutal. Qué flip, tío. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Planchas. Para guardar partidica. Vamos a guardar ya. Venga, guardamos. Y solo tenemos un camino. Mira, ahí tenemos un camino. A esta sala, con la llave. Y por aquí hay otro camino. Y por aquí hay otro camino. Miramos aquí primero, ¿o qué pasa? Me falta tres símbolos, interactuar. Amigo, el de los tres ojos. Este es uno de ellos. ¿Habéis visto? Vale. Esta nos va a decir los tres símbolos que tenemos que meter en esta puerta. Perfecto. Lo de los tres ojos cerrados, ¿eh? Sí, lo tenemos. Ahora tenemos que venir a esta sala con la llave. Abre. Aquí encontraremos las pinzas y las cositas que nos hacen falta. ¿Agua? ¿Agua? Hola. Gente. Hola. No hay nada. Lo vacío. Hola. ¿Y qué? Lava el anillo. Lava el anillo. Anillo de boda. ¿Y ahora qué? Pésalo. A ver cuánto nos dan por él. Y ya está. No hay nada más. Cerrada por dentro. ¿En serio? ¿Ahora al pasar para acá? ¿Qué movida es esta, locos? ¿A la pierna? ¿Otra llave? Para darle cuerda, tú. Palometa. ¿What? ¿A la pierna también, entonces, no? Ahí te pone pierna. Brazos. Faltan cosas, gente. Al cuco. Dale cuerda. He parado el reloj. Le voy a dar cuerda. Buah, chavales, eh. No dejes acertijos esto, esto. Hay algo por aquí para darle cuerda. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Aquí hay nada, locos. No sé. Volver por donde hemos venido. Aquí hay un código ahora. ¿Qué coño? ¿Hay un código? Espérate, que hay que mirar el anillo. 0, 5, 29, 11. 0, 5, 29, 11. 0, 5. 29. 11. Abierto, locos. Y ahora viene lo bueno. Sin armas y sin nada. ¡Aaah! ¡Corre! ¡Fua! ¡Poco! ¡Hola! ¡Hola! Tenemos armas, que más da. ¿Qué nos puede pasar? Está todo vacío. La caja para darle cuerda. ¿Qué hace esto aquí? Palometa. ¡Hostias! No funciona. ¡Halla algo! Se pueden mover los cilindros. ¡Halla algo! ¡Hostias! ¡Halla algo! Ya sé cómo. Así podemos hallar algo. Tiene pinta de que va con ese. Y este va... Vale, este creo que va aquí. No. Este va aquí. Este aquí y así. ¿Lo habremos clavado? No. ¡Hostias, gente! Aquí hay que... Pues... Eso. A ver. Este sí parece que está bien. Seguir las... ¿Veis las rayas? Me fijo en las marcas que tiene el aparato. Ah, coño. Espérate. Este encaja mejor, ¿verdad? Así. Y aquí como parece que va algo más pequeñito. ¿Puede ser este? No. Este. Así. Así, ¿eh? Así. ¿Lo tenemos? Lo tenemos, gente. Las pinzas. Vale, locos. Tenemos las pinzas para la boca de la muñeca. Hola. Qué miedo, tú. Ya está. Esto ya está azul. Y ahora tenemos que seguir. ¿O qué? ¿O qué otra puerta cierra? ¡Uy! No me asustes, ¿eh? Aquí tenemos el ascensor y no podemos volver. Tenemos esta puerta por aquí. Pero aquí está todo azul. ¿Podemos volver por aquí? Nada. No tiene corriente. ¿What? Pues aquí tenemos un objeto. ¿Dónde estoy ahora mismo? ¿Dónde estoy ahora mismo? Se supone que hay algo. Aquí no hay nada. Porque si no, esto ya está azul. Ah, coño. Espérate. Proyector. ¿Qué? 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 Muñeca. El mejor amigo de Rose. A Rose le encanta este cuento. Lo más importante del mundo para nosotros. Un regalo de boda de la abuela y pruebas del amor eterno de Ethan. Nuestra familia feliz. Vale. Ahí está. Prueba del amor. No sé qué tal. Código. Falta el 3. Que es la tira que tiene en la boca la muñeca. Pues tenemos que ir a la muñeca otra vez. A ver la boca con las pinzas. Sacarle la diapositiva esa. Puto cuadro, loco. Está muy tranquilo todo, ¿no? Hostia, es el ojo. Coño, ya está. Es el pájaro y no se puede mover. Es el pájaro... Pájaro. La boca, la boca. Abre la boca, loco. Las pinzas. La radio. ¿Puedo decírselo a Ethan lo que sea menos eso? ¿Puedo decírselo a Ethan lo que sea menos eso? Tenemos que ir otra vez allí en la diapositiva a colocar algo. Me cago en tu raza, loco. Hola, mía. Es que escalofríos, chaval. Me he traído unos escalofríos, gente, con estas cosas. De verdad, ¿eh? Aquí no. Tenemos que ir al principio. Y ahora hay una nota aquí, tío. Pero qué cojones, loco. Y ha aparecido una caja, un fusible, tíos. Danger. No encaja la cerradura, tíos. Esto es para flipar. Eso no estaba antes. Esto parece el escape room. Estamos jugando a escape room. Película. Métela. Uno. Lo de la nota, ¿no? ¿Cómo era? A ver. Uno. El mejor amigo de Rose. El uno es el mono. A Rose le encanta este cuento. Lo más importante del mundo para nosotros. Vale. A Rose le encanta este cuento. El cuento favorito de Rose. Lo más importante para nosotros, que es Rose. ¿Y qué más? Un regalo de bodo del abuelo y prueba del amor eterno de Ethan. Un regalo del abuelo de tal, que es esto. La caja de música. Y así. Vale. Reproducir. Un pozo. Menudo regalo de bodas. ¿Qué es eso, loco? Se ve la cuna. La Beneviento esta, que es muy graciosa. Nos ha grabado un vídeo. Hay que bajar por un pozo, locos. Es que hay que ir a las catacumbas y sufrir y morir. Jo. Una barra. Y se ha abierto algo por ahí. Os digo yo, esto es escape room. Totalmente, tío. Hola. Muchas muñecas por aquí. Hola. Las tijeras. Yuhu. Las tijeras para el pecho. De Rose. Interactuar. Porta. Mira, que esto tú con la mano no eres capaz de romperlo. ¿Sabes? Pero bueno, como está estuido. Hay un teléfono. Vamos a llamar a la policía. Llama. 112. Comunica. Como es obvio. ¿Quién va a llamar aquí? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Gente. ¿Qué escondía Mía, tíos? Mía escondía algo. Mía, escondía algo, loquilla. Aquí falta el bebé. Tiene un hueco que podrías desencajarlo. ¿Cómo? No. Encajarlo. Un bebé. Obvio. No hay nada. Desbloquea. Hostia, si hemos desbloqueado aquí. ¿Eh? ¿Dónde vas? Mía. ¿Qué te he visto, loca? Tenemos que venir aquí al cuerpo. Se ha pirado. Tenemos que venir aquí. Me cago en todo, loco. Dios. Lijeras. El pechete. A ver. De actuar. El otro símbolo. Medallón de latón. ¿Qué nos dice ahora? Vale. Voy a volver a guardar. Guardar. Y tenemos que venir a la puerta donde hay que colocar los medallones y todo esto. Aquí. Medallón. Y aquí, ¿qué tenemos que poner? Ahí está. ¿Hola? Buah. Poco. La oscuridad más absoluta. El pozo. Lo del vídeo. Uy. Una cuna meciéndose aquí. Qué huevos le echa el Izan, ¿eh? De verdad. Tienes unos huevos enormes, loco. Llave del panel eléctrico. Hola. Coco. Vámonos. Magbar. ¿Qué ha pasado, tío? Oh. Se han llevado a Rose. Esto de una pantomima, si no está aquí. Brutal, gente. Corre, corre, corre. ¿Cómo? Bueno, empieza lo bueno ya. Ya empieza lo más absoluta oscuridad. ¿Qué ha pasado ahí, tío? No pasa nada. 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 No pasa nada, loco. Voy a volver a guardar otra vez. Gente. Igual vamos dejando este episodio por aquí, ¿vale? Porque si no se me va a ir ya, porque no sé hasta dónde podemos encontrar el siguiente punto de guardado, ¿vale? Entonces, vamos a dejar este episodio por aquí, locos. Tensión. Creo que solo es seguir ya hacia delante, abrir la... ¿No? Ese ruido es muy raro, tío. Vale, solo tenemos que ir al cuadro eléctrico, meter la llave. Imagino que ya activaremos el ascensor, las luces, etcétera. Y no sé. Y proseguir. Vale, pero lo vamos a ver en el próximo episodio, ¿vale, gente? Así que ya sabéis, si os está molando la serie, no dejéis de olvidarla con vuestro like, suscribiros. Si no lo estáis, para más contenido de Resident Evil Village. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! I give you my heart.